El 2 de febrero de 1852, festividad de la purificación de la Virgen, fue el día elegido por la reina Isabel para presentar a su primogénita, la infanta Isabel. Como era costumbre, la presentación se habría de realizar en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Antes de partir al templo, tiene lugar una breve ceremonia religiosa en la Capilla de Palacio, tras la que la comitiva se pone en marcha. Cuando el séquito real pasa por la sala de alabarderos, de entre la multitud emerge un hombre vestido con hábito de sacerdote. Pide a los alabarderos que custodian el desfile situarse en primera fila, con la intención de entregar a la reina un memorial. En un principio, los guardias se niegan, pero la reina ha presenciado la escena y ordena que se le permita el paso al sacerdote. Este avanza y se postra de rodillas, esperando el paso de la reina. Isabel se acerca a recoger el memorial, confiada ante la apariencia humilde y bondadosa del sacerdote. Pero de repente, el cura extrae un estilete de entre las mangas de su hábito y asesta una apuñalada a la reina en su costado derecho. La reina lanza un grito de dolor y cae desplomada al suelo. El pánico se apoderó aquel día de los presentes, creyendo muerta a la reina. Un alabardero reaccionó rápidamente y derribó al atacante, mientras éste exclamaba desde el suelo, «¡Tiene bastante!». La confusión, la verdad, es que era total. El comandante de alabarderos, Manuel Mencors, toma a la pequeña infanta en sus brazos con el fin de protegerla, ya que no se sabía si el atacante había actuado solo o si, por el contrario, contaba con algún cómplice que pudiera hacer daño a la pequeña Isabel. Tras el inicial desconcierto, la muchedumbre dándose cuenta de lo que había pasado, vuelve sus iras contra el agresor e intenta lincharlo. Este es salvado por la guardia y trasladado a la contigua sala de alabarderos con el fin de interrogarle. Por fin se sabe quién es. Además, se trata del clérigo Martín Merino, natural de la localidad riojana de Arnedo. Mientras tanto, la reina todavía inconsciente es trasladada a sus aposentos donde recibe las primeras asistencias. La reina madre, María Cristina, presente en la sala mientras curan a su hija, se dirige al jefe del gobierno, Bravo Murillo, y le exige un pronto castigo para el atacante. La reina pronto vuelve en sí debido a que la herida no era excesivamente profunda. El manto y el grueso corsé que llevaba le habían salvado la vida. Mientras tanto, el agresor hace gala de una pasmosa frialdad, llegando incluso a lamentar el hecho de no haber impregnado de veneno el arma homicida con el fin de asegurarse completamente del éxito de su intentona. Martín Merino rehusó tener defensa en el juicio por el intento de asesinato de la reina Isabel II. Fue despojado de todas sus atribuciones sacerdotales y condenado a muerte. Esposado y vistiendo la túnica y el birrete amarillo reservados a los regicidas y parricidas, el 7 de febrero de 1852, Martín Merino y Gómez era justiciado en el Garrote Vil. Su cuerpo posteriormente fue quemado y sus cenizas esparcidas en una fosa común. Además, se prohibió a los periódicos reproducir detalles del proceso y el ajusticiamiento y se ordenó que fueran quemados todos los escritos y libros del finado, con el fin de borrar cualquier huella que Martín Merino hubiese podido dejar en la tierra. Este atentado no fue el primero que sufrió Isabel II. Al poco de casarse, yendo en un paseo en carroza, recibió un tiro que le atravesó su pamela. El autor del atentado fue Ángel de la Riva, un redactor de un periódico. No se desconoce cuál era el móvil del atentado. Fue sentenciado a pena de muerte, pero Isabel II le indultó. El 3 de diciembre de 1852, Bravo Murillo disolvió las cortes y convocó elecciones para el 1 de marzo de 1853. Dio orden de prohibir a la prensa que hablaran durante la campaña electoral sobre la reforma de la Constitución. Y el gobierno pensaba que si ganaban las elecciones, se aceptaría la dicha reforma. En estas llegó Narváez, regresó de Francia y se opuso frontalmente a la reforma de la Constitución. Seis días después de su llegada a España, Narváez recibe la orden de trasladarse a Viena para que observara la organización del ejército austriaco. Esto era una cortina de humor, realmente esto era un destierro político. Narváez escribió a la reina dos cartas protestando por su traslado y además oponiéndose a la reforma de la Constitución. Isabel II hizo caso omiso y ordenó su traslado. María Cristina, la madre de Isabel II, intentó mediar en el asunto, pero Isabel II no quería que Narváez volviera, por si acaso se oponía a la relación que estaba manteniendo con José María Ruidarana. Cuatro días después de la orden del traslado de Narváez, el gobierno de Bravo Murillo cayó. El motivo principal fue el rechazo general que hubo a esta reforma de la Constitución, que se consideraba que era inoportuna e inconveniente en estos momentos, y ya sea políticos, militares o prensa, iniciaron una campaña para que no se celebraran las elecciones del 1 de marzo. Isabel II, ante esta coyuntura, le destituyó a Bravo Murillo y ordenó que el proyecto de reforma de la Constitución se paralizara. Colocó como presidente de gobierno al militar Federico Roncalli. Nació en Cádiz en 1800. Su padre era capitán de navío, perteneciente a la grandeza de España. Ingresó en 1817 como cadete del Cuerpo de las Guardias Reales. De inclinaciones absolutistas, llegada la Guerra Carlista, se inclinó, no sin vacilaciones, por el bando cristino. Su fidelidad no sería incondicional, ya que se ofreció a Carlos María Isidro y éste lo rechazó. Fue hombre de Espartero, aunque al final salió mal con él, por la condena a muerte de Diego de León y participaría en la caída de su regencia. Ocupó la cartera de guerra en el gobierno del marqués de Miraflores en 1846 y dos años después fue nombrado gobernador de Cuba hasta 1850. Allí amasaría una buena fortuna e hizo frente a las insurrecciones de la población negra. Se le recuerda como un despota. Sustituyó a Bravo Murillo en la presidencia del Consejo de Ministros a su gerencia de María Cristina. Su paso fue fugaz, solo cuatro meses, y aspiró a mantener parte del programa de Bravo Murillo, lo que le llevaría a un choque con Congreso y Senado. Tras su dimisión, desapareció de la vida política. Murió en 1857 a los 57 años. El gobierno de Federico Roncalli estaba formado por militares, pero esto no quiere decir que contara con el apoyo del general Ato, ni de los moderados, ni de los progresistas. Se produjo un debate en las Cortes sobre el pseudo-destierro de Narváez. Unos defendían que como Narváez era senador, el gobierno no podía impedirle ejercer su cargo, mientras que otra postura decía que el rey, al ser el jefe de las Fuerzas Armadas, podía enviar a sus generales a cualquier destino. Por tanto, el Senado no era competente para juzgar el destino de Narváez. Y que para que eso se pudiera estudiar, se necesitaba un encargo del Consejo de Ministros, y dicho encargo no se había dado. Esta postura fue la que ganó por 79 votos contra 71, siendo los votos negativos de los generales que estaban a favor de la vuelta de Narváez a España. El gobierno de Roncalli duró cuatro meses e intentó ser un continuador del programa político de Bravo Murillo. De hecho, presentó en las Cortes la reforma del Senado con la vuelta de los senadores vitalicios a la Cámara. Ni se llegó a discutir en las Cortes, ya que éstas se disolvieron el 14 de abril de 1853. Ante esta situación, Roncalli dimitió, viendo que no contaba con ningún apoyo, incluso tampoco con el de la corona. María Cristina ejerció su influencia y propuso a su hija Isabel la figura de Francisco Lersundi, un hombre de su camarilla. Nació en Valencia en 1817 en una familia hidalga de amplia trayectoria militar. Pese a tal tradición, se inclinó por estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Doñate, que abandonó cuando estalló la Primera Guerra Carlista para alistarse en el bando cristino. Acabaría la contienda con el grado de Teniente Coronel e integrado en el partido moderado en su facción más radical. Muy seguidor de María Cristina, se exilió a Francia a raíz del fracasado intento de acabar con la regencia de Espartero en octubre de 1841. A su regreso a España fue la mano de hierro de Narváez para reprimir el movimiento revolucionario de 1848, lo que le valió el ascenso a Mariscal de Campo. Al año siguiente formó parte de la expedición militar enviada a los estados pontificios. Cada vez más introducido en el círculo íntimo de María Cristina, ocupó un escaño como diputado por Vergara durante el bienio 1851-1852. Fue ministro de guerra en el gobierno de Bravo Murillo, nombramiento que levantó ampollas entre los altos mandos del ejército al ser solo Mariscal de Campo. Tema que se solucionó en breve tiempo, ya que Bravo Murillo lo ascendió a teniente general en enero de 1852. Su amistad con María Cristina le valió su nombramiento como presidente del Consejo de Ministros, pero su gobierno solo duró cinco meses, debido al acoso de la prensa, la falta de respaldo parlamentario y los casos de corrupción que salpicaron a varios de sus ministros. Volvería a ser ministro en el gobierno de Narváez de 1856 y con la llegada de los gobiernos de la Unión Liberal de O'Donnell desapareció de la escena política. Ambos generales no se llaman muy bien, por eso O'Donnell en 1866 le nombró capitán general de Cuba para quitárselo del medio. Su acción de gobierno en la isla no fue muy brillante y fue incapaz de descubrir los preparativos revolucionarios de los independentistas que supusieron el inicio de la guerra de los diez años. Apenas contaba con recursos para combatir a los insurgentes y se vio obligado a presentar su dimisión el 4 de enero de 1869. A su regreso a España se negó a reconocer la autoridad del nuevo gobierno surgido de la revolución de 1868, por lo que se retiró de la vida política. Regresando momentáneamente en 1872 cuando participó en Vitoria en una serie de acciones militares contra los carlistas y favorecer la proclamación de Alfonso XII. Nuevamente se apartó de la política muriendo en 1874 a los 58 años. El motivo de la elección de Francisco Lersundi además de ser miembro de la camarilla de María Cristina era que no pertenecía a ninguna facción del Partido Moderado. Entonces el intento que él quería lograr con su gobierno era la unión de todas las facciones. Estudió varias fórmulas para formar gobierno. que todos los ministros fueran de la misma facción no lo logró porque se opondría al resto de las facciones del Partido Moderado. Que todas las facciones fueran representadas por un miembro de segunda fila tampoco sería una buena solución porque se opondrían los líderes de las facciones o una coalición con los progresistas más moderados pero tampoco sería una buena solución ya que se opondría tanto la reina como María Cristina. Por tanto no consiguió su objetivo de intentar unir todas las facciones y entonces gobernó por decreto con las cortes cerradas y no continuó con las reformas de Murillo. En España en estos momentos se vivía un incipiente de capitalismo caracterizado por la especulación el enriquecimiento la acumulación el espilfarro el lujo y el gasto sin medida. Podemos decir que vivíamos una época de grandes negocios lícitos y algunos de dudosa legalidad y en ellos estaba implicada también la familia real. El palacio de las rejas que era la residencia de María Cristina y Fernando Muñoz además de ser considerada una segunda corte era el centro de los negocios de España. De hecho el embajador francés en España decía que no se realiza en España un solo negocio industrial en el que doña María Cristina y Fernando Muñoz no tomaran parte. También el rey Francisco de Asís se estaba metido en negocios con su secretario que era su socio Antonio Ramón Meneses que era un andaluz bastante guapote culto y bastante descarado. Montaron un negocio de cementerios y construyeron dos en Madrid la Patriarcal y la Florida que tuvieron una duración de 30 años. Antonio Ramón Meneses fue nombrado por la reina Isabel II duque de baños y gentil hombre de cámara y durante el exilio Francisco de Asís y Antonio Ramón vivieron juntos. Dentro de todo el mundo de los negocios que se estaban pululando os voy a hablar del negocio negrero en Cuba. A principios de siglo España entró en el negocio negrero coincidiendo con el boom azucarero. María Cristina y Fernando Muñoz eran dueños de dos ingenios en Cuba y tenían 800 esclavos. Entre los años 1826 y 1860 entraron en Cuba de forma clandestina alrededor de 338.000 africanos. ¿Quiénes eran los negreros? Pues tenemos de todo tipo desde padres de familia de extracción humilde que querían ganarse un dinero a aventureros inescrúpulos o marineros ambiciosos o marginados de la vida social. Os cuento cómo serían los pasos del negocio negrero. En primer lugar era la compra de cautivos en África. Una vez comprados se los almacenaba en factorías que eran recintos escondidos en la desembocadura de los ríos a unos kilómetros de la costa para no ser vistos desde el mar. Las condiciones en las que vivían los esclavos en estas factorías eran pésimas en alojamiento en alimentación y además sufrían malos tratos. En el caso de que el barco que los iba a transportar a Cuba no llegara no llegaba a tiempo se les mataba. Era una forma de ahorrar para no tener que estar alimentándolos. Si el barco llegaba el segundo paso del negocio era el embarque. Podemos decir que era el momento más peligroso ya que las patrullas inglesas estaban vigilando la costa. Si pasaban el control de vigilancia el tercer paso era el viaje. Para mantener la salud de los esclavos se les sacaba normalmente a cubierta que hicieran ejercicio o a limpiar la cubierta o a bailar para que se movieran. Se cuidaba mucho de su higiene ya que era una mercancía muy preciosa. Se les lavaba las manos todos los días se les enjuagaba la boca con vinagre se les afeitaba y se les cortaban las uñas. Si durante el viaje morían debido a las malas condiciones del trayecto se les lanzaba al mar. Por eso era muy normal ver los buques de los tráficos negrero que iban rodeados de una estela de tiburones y el último paso era introducirlos en Cuba de manera clandestina lógicamente contando con la complacencia de las autoridades locales. De hecho muchos capitanes generales hicieron una gran fortuna más o menos recibían una onza por esclavo que son unos 17 pesos. Además de esto por si fuera poco consiguieron por parte de los reyes con decoraciones y títulos honoríficos. Como ejemplo os traigo un vídeo de uno de los negreros españoles el llamado José Veloso. Es el último viaje que hizo José Veloso que terminó con sus huesos en la cárcel de La Habana. El comerciante catalán José Planas y su cona contrató al negrero José Veloso y Pimpinela para transportar 738 africanos niños en su mayoría a Cuba como mano de obra esclava para los ingenios azucareros de Puerto Príncipe. El 6 de marzo de 1854 viajaron a Nueva York para hacerse con un barco con capacidad para acoger 600 hombres y contratar una tripulación. En el barco también iría una persona encargada de comprar los esclavos en África. El 9 de abril salió el buque con 11 marineros el encargado de las compras y José Veloso. Después de 66 días de navegación el buque llegó a la desembocadura del río Congo. 35 días después embarcaron a 738 esclavos. El viaje de vuelta duró 40 días. Sobrevivieron al viaje 703 africanos. En tres horas se realizó la operación de desembarque y posteriormente quemaron el buque. Dos días después llegaron los representantes de los accionistas que se repartieron los esclavos y pagaron a la tripulación 500 pesos. Pero Planas no apareció porque había sido detenido el día anterior por una denuncia anónima que había alertado a la justicia de la llegada de la expedición. Veloso se fue a La Habana donde se reunió con el socio de Planas que le hizo entrega de 8.000 de los 17.000 pesos acordados. Durante seis semanas esperó recibir el resto. Cuando comprendió que no iba a recibir ni un peso más denunció al capitán general todos los hechos. Veloso quedó detenido en la real cárcel de La Habana. En el careo con José Planas el comerciante juró que nunca en su vida había visto al capitán mientras éste reiteraba que el individuo que tenía delante era el promotor de la expedición que le había contratado. Al final solo Veloso quedó entre rejas por el caso. El gobierno de Francisco Lersundi duró de abril a septiembre de 1853. Pero durante este tiempo siempre estuvo rodeado de críticas de corrupción de fraude y de intrigantes en su manera de trabajar. La gota que hizo rebosar el vaso ocurrió el 19 de septiembre de 1853 cuando el ministro de Fomento Claudio Moyano acusó de adjudicación fraudulenta la línea norte del ferrocarril a un consorcio donde estaban incluidos el marqués de Salamanca y un miembro del gobierno el ministro de Hacienda Luis María Pastor de Hacienda